¡Chica es una bulla fuerte! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y ese vasito! ¡Ey! ¡Esoña! Con el único estilo para tu corazón ¿Qué dice la gente de Fara? ¡Bimbani! ¿Sí o no? ¡Marquito Torres! Ahora sí comprendo por qué me abandono ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy tan pobre y no tengo nada ¡Interesado! Siempre te he querido, siempre te he amado Nunca te he ofrecido riquezas del mundo ¡A ver dos! Solo te he ofrecido mi amor sincero ¿Qué más haces, Silvia, Silvia? Ahora ¡Dime! Ahora me doy cuenta ¿De qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Cómo que por pobre? Porque soy humilde Te burlaste de mi amor sincero ¡Eso lo digas! Ojalá Ojalá te dure tu orgullo ¡Por favor, Yesenia! ¡Y las palmas arriba! ¡Que suene! ¡Y los brazos arriba! ¡Que suene! ¡Y las palmas arriba! ¡Que suene! ¡Baila, baila! ¡Una vueltacita! ¡Eso! ¡Una vueltacita! ¡Eso! ¡Una vueltacita! ¡Eso! ¡Baila, que baila, que goza, que goza! Y lo cantamos todos Ahora sí comprendo ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué, chiquita? Porque soy tan pobre Y no tengo nada ¡Unita, más, unita, más! Siempre te he querido Siempre te he amado Nunca te he ofrecido Riquezas del mundo ¡Amor puro! Solo te he ofrecido Mi amor sincero ¡Es más sentimiento! Te olvidaré, te olvidaré No lloraré, no lloraré Me dejaré lejos de ti Y nunca más regresaré ¡Toma, toma! Te olvidaré, te olvidaré No lloraré, no lloraré Me dejaré lejos de ti Y nunca más ya volveré ¿Y dónde está? El señor Valentín Ñumpa Juan Cariño Francisco Ocea Por mi mami Ajá Juanito Vargas Te dice ¡Salud, salud, 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 salud! Pasito, 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 pasito ¡Sí! Cervezas arriba, los vasos arriba Cervezas arriba, las cajas arriba Que siguen gozando, que siguen gozando Mis amigos de mi mami ¡Venga! ¡Eso sí! Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? De aquí, pacha 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 Así, 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 así Pasito, pasito La cinturita, la cinturita Vamos, Yesenia ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves? ¡Cuídalo! ¡Rico! ¿Y cómo lo bailas, Lili? ¡Abajito! 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 ¡Alevasiones siempre! ¡Y así me lo llupa! ¡Abajito! ¡Josemaría por Guaytoni! Están gozando y están tomando Sírvete cheno, sírvete cheno Sírvete cheno, sírvete cheno ¿Dónde está la gente que está tomando su cervecita? ¡Sí! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Dónde están las solderas, una bulla fuerte! ¡Y así me seguimos en onda! ¡Seguimos gozando con más cariño! ¡Gracias!